Es un pesanche de taller de lectura y creación literaria de Monte Buenos Aires. Este cuento se llama El logro antimúsica. Hace tiempo, en un pueblito, vivía gente muy feliz. Le gustaba andar en bici, caminar y sobre todo escuchar música. Hasta que un día apareció un logro que se instaló en el pueblito. Y muy pronto comenzó a molestarse con la música. El logro le ordenó que dejen de hacer música porque no lo dejaban dormir. Las personas contestaron, ¡No! ¡No nos gusta el silencio! Entonces el logro se enojó mucho y lo amenazó. ¡Si no se callan, me los comeré! La población entera decidió mudarse a otro lugar. Para seguir haciendo música. Y el logro se quedó solo. Pasaron los días y el logro no se sentía bien con tanta soledad y silencio. Así que decidió ir a buscar a las personas y pedirles que regresen. Las personas no solo volvieron, sino que tocaron diferentes melodías, hasta encontrar a aquellas que agradaban al logro. El logro descubrió la belleza de la música. Se animó a cantar, a tocar el tambor y hasta bailar. Desde ese día, los habitantes del pequeño pueblo y el logro vivieron felices rodeados de música. Fin.